Este es un lugar realmente increíble que parece un búnker mis amigos la iglesia de Zahama es una construcción maciza con paredes que van desde los metros es interesante porque ha sido una construcción precolombina desde hace muchos años es la que te invita te saluda y te motiva a llegar y disfrutar lo que es el Nevado Zahama pocas veces puedo ver la maravilla sentir tanta nostalgia estoy en este lugar después de seis años mañana en la madrugada y por 2 de la mañana vamos a escalar el Nevado Parinacota que es un volcán de 6.330 metros muchachos les voy a pedir que se suscriban a mi canal aquí abajo y que activen la campanita para que les llegue vídeos de más expediciones más viajes que voy a realizar durante este año entonces con eso dicho nos vamos a la montaña